Y ahora, señora Venezuela, la última pregunta es tuya. El interpretador está aquí. La pregunta es, acabas de pasar tres semanas con mujeres de 74 otros países. ¿Qué has aprendido de ellas? Señorita Venezuela, usted ha estado aquí tres semanas con muchachas del mundo entero. ¿Qué ha aprendido usted de esta experiencia? Bueno, mi mayor satisfacción por primera vez ha sido poder conocer a 80 muchachas de diferentes naciones y diferentes culturas. Y mi mayor emoción es que tengo por primera vez muchas amigas, 80 muchachas. La respuesta es que está podiendo conocer 80, 76, 80 de mujeres de todo el mundo. Y por primera vez hay 80 amigos y vamos a ir a casa como a ella. Gracias, señor. Gracias, señora Venezuela. ¡Es como un sueño para la vida! so won't you smile for the camera i know they're gonna love